Doctor Pangolín, ¿qué es mejor para conservar la belleza y la jovialidad, bañarse en sangre joven o recibirla directo en las venas? En serio, ¿por qué sigamos agarrando las preguntas de internet? En primer lugar, si algo nos ha enseñado la historia es que bañarte en la sangre de doncellas vírgenes solo te va a conseguir un largo arresto domiciliario. En segundo lugar, efectivamente, sí, existe la hipótesis de que transfusiones de sangre joven pueden tener propiedades rejuvenecedoras y hasta regenerativas. O sea, por ser sangre joven o por ser sangre inocente. En tiempos recientes han salido a la luz varios estudios que parecen indicar que el plasma sanguíneo tiene por lo menos algún factor que mejora la salud física y mental de los receptores. En este caso, ratoncitos bebés de laboratorio. Entre los estudios más notables están los de una compañía llamada Alcagest, quienes inyectaron sangre de adolescentes humanos en ratoncitos bebés viejitos. ¿Por qué? Porque protociencias biológicas no tienen ni p*** idea de lo que están haciendo. Sin embargo, lo que hoy es cierto, mañana podría ya no serlo. Y otro experimento muy similar tuvo resultados diferentes. En los primeros experimentos se utilizó una técnica llamada parabiosis. Es decir... Literal conectaron a los dos ratoncitos por sus torrentes sanguíneos. En estos experimentos pareciera que el ratón viejo, más que recibir los beneficios de la sangre joven, recibió los beneficios de un corazón, un hígado, dos riñones saludables. La juventud la llevas en el corazón. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el experimento más reciente, los ratoncitos bebés solamente recibieron transfusiones de sangre. Es decir, sus órganos nunca estuvieron en contacto. Mientras que el ratoncito bebé viejo no recibió ni un beneficio, el ratoncito bebé joven solo recibió achaques. Quizá no es que la sangre joven tenga propiedades mágicas, rejuvenecedoras, sino más bien es la sangre vieja la que es tóxica. Entonces, ¿sí o no es la sangre de los jóvenes la panacea para la eterna juventud? Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida, tómese las potentes cápsulas y aceite de caguama. ¿Qué más da? Ni que fueras digno de ella. Y recuerden, niñas y niños, la acumulación de conocimiento científico no es lineal, pero no se asusten. Eso está muy bien. Lo que sí es lineal y constante es la estupidez y la crueldad humana. Y eso está muy mal. ¡Gracias!